hola a todos los que están viendo hoy somos un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver un problema que tienen algunos audífonos en especial estos son los que me han dado el problema estos son unos school candy indie evo así se llaman en los cuales tiene el problema de que al meterlos dentro de su caja estos no comienzan a cargar no prende el foquito rojo que debería aprender aquí y por lo tanto no cargan los audífonos vamos a solucionar este problema el cual es muy frecuente me pasó algunas veces cuando los tenía en este momento ya se desbarataron porque la siéndoles sinceros no fue la mejor calidad de audífonos pero suena muy bonito ok entonces vamos a comenzar primeramente vamos a ver cuál es el problema estos audífonos en especial cuando se traen en lugares muy sucios o lugares con mucho polvo mucha tierra o alguna grasa por lo general los pines los cuales son estos dos que tenemos aquí se llegan a llenar de ya sea este algún tipo de óxido puede ser también que se llenen de grasa o de tierra por lo cual al meterlo dentro del cargador este no carga de una manera correcta los pines no tocan y por lo tanto no cargan al igual con estos estos son unos jbl 100 tws aquí los tenemos estos audífonos salió muy buenos este aquí tienen los pines están sucios de igual manera y aquí están unos audífonos de mercado libre los de 200 pesos los más baratos ya se sabe no ok vamos a proceder a limpiar primero los school candy que tenemos aquí y para esto vamos a necesitar un cepillo de dientes alcohol isopropílico y una navaja ok entonces vamos a tomar primero el cepillo de dientes y vamos a meterlo dentro del alcohol yo siento que esta es la manera más fácil entonces vamos a comenzar a limpiar la parte de los pines vamos a pasar el cepillo entonces ya tenemos ahí los pines si se limpiaron un buen como pueden ver vamos a poner ahí están limpias ahora vamos a proceder a limpiarlos con algún trapo en mi caso con la camisa porque no preparé ningún trapo y ahí los tenemos ok lo siguiente en este caso si los si los pines ya están limpios es muy probable que ya agarre el cargador a la hora de conectarlo pero si aún se sigue viendo algo de suciedad y no agarra bien lo que vamos a tener que proceder a hacer es agarrar algún objeto puntiagudo ya sea una navaja un alfiler lo que sea que tengas a la mano y con la punta vamos a proceder a quitar la escoria de que hay dentro de los pines ok entonces con mucho cuidado vamos a meter la punta de la navaja dentro del pin y vamos a dar vueltas esto va a hacer que toda la escoria todo lo que tenga de suciedad se quite tenemos que hacerlo con mucho cuidado de no dañar los pines ya que solamente tenemos que remarcarlos por encima y como pueden ver ahí vamos a hacer zoom ya se ven los pines más limpios ok el chiste es poder ver la parte dorada donde hacen contacto con el cargador ok entonces estos ya solamente si gustan le vuelven a pasar el cepillo quedan limpios y proceden a meterlos nuevamente en la caja para que vean como van a cargar ok esto sería igual tenemos estos jbl que son boots y vamos a proceder a limpiar igualmente vamos a tomar nuestro cepillo y vamos a limpiarlo voy a acercarme un poco más ahí lo tenemos ya en este momento ya quedó ahí limpio no enfoca la cámara ahí está vamos a proceder a limpiarlo con el trapo y como podemos ver ya quedaron limpios los pines de igual manera podemos darle una pequeña pasada con lo que es la navaja solamente dar vueltas sin presionar únicamente dar vueltas para que la escoria se vaya ahí lo tenemos ahora sí y por último tenemos este que los pines están un poquito más juntos vamos a proceder igual a limpiarlo no es necesario utilizar tanto alcohol es únicamente poco en este caso pues ya a mí se me pasó la mano y como podemos ver los pines están mucho más limpios de igual manera le vamos a dar un poco con la navaja sin presionar sin presionar igualmente para no dañar nada y ya estaría ya están un poquito más rayados los pines y van a hacer contacto correctamente con lo que es la para el cargador por mí sería todo están estos tres audífonos y los tres fueron limpiados de una manera que se puede ver ahí ya se pueden ver los pines correctamente ok es muy probable que los pines cuando los veas estén sucios y esa sea la razón por la que no carga por tanto ya sería todo por mi parte no olviden darle like suscribirse y nos vemos hasta el próximo video chao 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 Gracias.